Hola a todos, soy Daniel Casse, y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión, nuevamente he decidido estar probando algunos juegos indie, en esta ocasión, como siempre, así, unos pequeños juegos, demos que me he encontrado, demos que me han otorgado, gracias a Wubit y K-Mailer, que son los que me suelen entregar, y a las casas desarrolladoras que me han dado la oportunidad de hacer estos videos. Y bueno, a ver, eh, ya, ah, hola Dual Master Draw, hola Sigurat, que tal, que tal, como están, que ha acontecido por sus existencias, bueno, voy, el primer juego, eh, va a ser Black Skylands, el cual voy a jugar, no sé de qué trata, solo he abierto el juego para verificar su compatibilidad... ¿nergamos? Están habidos por tres comunidades indígenas, cada uno de sus propias negocios. Los científicos examinan nuestro mundo y desarrollan nuevas tecnologías. ¿Qué pasa? Engineros están involucrados en la asamblea de armas, chips, y máquinas para la extracción de recursos. El Ernest procura recursos y levanta la comida. ¿Qué pasa? ¿Esa es una tortuga? ¿Qué pasa? Ok, al parecer... Primero, la estética del juego está muy buena, muy bien lograda. Este soy yo. ¿Qué pasa? Habló... Good morning... I am a furnishing water... It's a line of others here today. I didn't get a resource for... Harvest of garbage from the garden and take work. Y habla con los residentes. El hijo de Enier, del jefe... Estará listo. Bueno, entonces tengo que ahorita es a recolectar recursos. No tengo semillas. Ok. Puedo tirar la caja. Que son de los... Y debo llevarla. Ok. Yare yare. Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy de nuevo probando indies. Carreta al warehouse. Nuevo objetivo. Habla con tu padre. Muy bien. Se ve interesante. Veamos si es por el camino que creo que va el juego. Mi hijo. Grabba Oswald. Y es... Turtle Town yesterday. Se ha plantado... Cardi. Ok. Ahora nos enseña una mecánica de plantación. Yute. Semillas de yute. Ah, el yute sirve para hacer... Cuerdas. Interesante. Buen trabajo, Walter. Yute. Varios días. Ah, ya. Perfecto. Recursos... Para los... Falcons de Cain. Los halcones de Cain. Ah, Little Wild. Pueden venir en cualquier minuto. Esos son los que vimos en el intro, si no estoy mal. Si, ahí están. Es como que, bueno, somos como una especie de nave de granjeros. Y al parecer hay que pagar tributo... A las águilas. Me... Me di cuenta. Os de esto. Oh. El idioma que hablan es muy... Es diferente. No parece inglés. Es verdad. No. No es inglés. Uh. Toma la pistola y practica Scarecrow. Ok. Ok. Parece... Eh hermano, padre dice que necesita una nave para poder volar. ¿Qué es Sawmill? Y obtener más recursos. A ver, toma... El Ippo... Si, no es inglés el que habla. No, el Bastardrao ganó el Battle Royale. Interesante. Espérese un momento, don Kaze. Tengo que hacer unas cuantas cosas en my house. No os preocupéis. ¡Oh! ¡Qué buena! Esta mecánica está muy buena. Cargamento. Cargo. Y reparo. Y... ¿Conduzco tal vez? ¡Oh! ¡Miren, miren esto! Puedo caerme. Interesante. Y conduzco. ¡Oh! Este juego está muy bueno. Disparo con este. 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 Y... Está... Está muy bueno. No solo la estética me está atrapando. Sino que las mismas mecánicas. ¿Ya? Este es el mapa. Muy bien, vamos a buscar recursos. No está tan mal el combustible. Aún no me acostumbro. Y suena como de tienda. Carriers. A ver, a ver, a ver. Tomar. Perfecto. Perdón. Y lleno el tanque de la nave. Todo mecánica. Y guardo el tanque aquí, lo sobrante. Tal vez en realidad. ¿Cuánto dinero tengo? Parece que no mucho. No tengo el dinero, así que mejor dejo y sigo volando. Ok, lo del combustible va a ser un problema. Si, va a ser un problema eso. A ver. No, no, no. No, chingada madre. Eso. Y muchas gracias, Papu. Por tu bella host. Muchas gracias. A ver. Eh, para, 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 para. Ay. Ok, no soy bueno. O esto. Ah, debo evitar que se sobrecaliente estas cosas. Interesante. Wow, 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 wow. Y debo reparar la nave, al parecer. Nooo. No, esta muy buena las mecánicas. Va, vine. Tarde, pero vine. Ja, muchas gracias por estar aquí. Ok, esta muy interesante. Me gusta la estética, me gusta el gameplay. Este juego esta muy bueno. Los. 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 Al parecer anocheció. Atardeció. Allá aclaro los recursos que me pidieron. Que mi padre en este juego dijo que tenía que venir a dejar. A buscar. No, está muy bueno. Está muy bueno. Esto quería ver, ¿cierto? Al parecer no tiene... Escuché algo entre los árboles. ¡Ay! Ok. ¡Ay! 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 Cambio de un poco de vida. Puedo hacer un daño bestial. Interesante. Ok. No sé qué es. Es que me regañaron y pues ahorita me lo prestaron tantito, pero estoy escondido. ¡Oh! Muchas gracias, creo. ¡Oh, cielos! Muy bien. A la... ¡Ay! No debo caerme. Estos son los botiquines. ¿Por qué? Si no... Muy bien. Vamos de regreso. Aquí me gusta, aunque... Parece que solo hay océano. Mejor vamos por combustible. Creo que sería lo mejor. Ya que tengo algo de dinerito extra. Falta 250. A ver... Cierto, cierta. Tengo uno de estos. Perfecto. Lo cargo. Lo dejo. ¡Oh! Interesante. Me gustó esta mecánica. ¡Ay! Y como siempre golpeándome. Muy bien. Muy bien. ¡Oh! Chale Bueno, por lo menos ya llegué a la nave madre Hasta ahora lo que debo hacer Es pasar la carga a la nave madre. Interesante, me gusta esto también que tiene ese sistema de recolección Sir Lance for 14 years, por 14 años ¿Qué? ¿Qué? Guay Yo, guay Espera, ¿entonces me quedo sin nave madre? Ok Gracias a Dios Los Falcons destruyeron todo Y solo sobrevivimos nosotros Oh Oh, que interesante Gracias Bueno, básicamente se está despidiendo de amigos y familiares El cielo siempre está con hambre Siempre está con hambre Tiene hambre Interesante este método de funeral Que prácticamente los están enterrando en el cielo y los hacen explotar Ok, está muy bueno el juego Voy a ser sincero Estos pequeños minutos los he disfrutado mucho más de lo que pensaba Los falcones de toda Arfi han ocupado una buena parte de las tierras y están matando a amigos y familia Y han matado a nuestros amigos y familia Pueden volver Primero Parece ser que ahora debo reconstruir todo desde cero Tivo 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 ¿Y esto? Gracias a Dios que estás vivo ¿Dónde tiene la espalda? La pistola definitivamente te necesita Interesante Ahora tengo que ir al siguiente punto Bueno, vamos al siguiente punto Y pasaríamos con el siguiente juego Que si no se me va a hacer muy tarde Ahora voy a ir a cobrarme ¿Acaso? ¿Plantas vs. Zombies revivió? ¿A qué te refieres? Pues, no sé Varios juegos se han estado reviviendo En los últimos meses Por decirlo de alguna forma Ah, maldita porquería Ah, maldita porquería Me voy a bajar a reparar esto Que se está incendiando mi barquito místico Ok, está A punto de estallar Muy bien Hay que ver el mapa ¿Dónde estoy? Creo que sí tengo suficiente combustible para llegar Nos fuimos a nuestra casa de trabajo A ver, ya te leo Ya te leo Ya te leo Dice Y ahora es cuando digo que nunca me fui Nada es broma Mi gato está nervioso por el cambio de casa Nos fuimos a nuestra casa por el trabajo de mi padre Y el viernes volvemos así Todas las semanas Miércoles vengo Viernes me voy Y como decía el gato Está nervioso Se metió debajo de cualquier cama posible Y se tumba Para sentir frío del suelo Ah, sí Allá creo que es verano Acá estamos ya en invierno Acá en Latinoamérica Bueno En Ecuador Donde yo vivo Oh Es de los otros tipos que vimos Que estos construyen Por decirlo así Algo malo pasó aquí Ay, ay, ay Ay, ay Oh, 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 oh No Oh, Dios Me gusta esa mecánica Pagas con un poco de vida Pero le quitas mucho al enemigo Creo que jugaré Jugaré un poco Ya que en todo el día no hice absolutamente nada Ah, te lo has ganado Ah Oh Está difícil Creo que debería dejar de gastar cosas de adrede Por cierto, en Bombergrounds metieron muchas cosas nuevas Cierto, tengo que volver a jugar en Bombergrounds Jugaré un poco de trabajo Más o menos Tengo que volver a jugar en Bombergrounds metiendo las armas Otra vez Acercara Parece que ese es el malo balote Oh, Dios Pensé que iba a explotar algo Y ya está. Y ya está. Y seguí la segunda temporada. Bueno, pues adiós. Bueno, voy a jugar. No te preocupes. Interesante. Ok. 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 Ah. Inventorio. Inventorio. Claro, Danito. Inventorio. Ok. 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 ¿Cuánto tiempo vamos con esta? Déjenme ver para pasar al siguiente juego Sí, creo que pasemos al siguiente juego Porque está muy bueno Está muy bueno Pero tenemos que seguir Y ya está el juego El que yo estoy jugando en este momento El que es Básicamente es un demo De Black Skylands Origins Se llama el demo Y bueno, está bastante bueno Ahora pasemos al siguiente Siempre me olvido lo de la lista A ver, es un Un Laddite Vamos a ver qué tal El primero estaba bastante bueno A mí me gustó bastante Ok Esperen Ustedes no están viendo nada Entonces A ver Propiedades Aquí está Ya Creo que ahí Sí se puede ver Sí, ahí sí Recién no se lo podía ver muy bien Estoy Estoy medio adormitado Porque el día está como para adormitarse Es un día frío Por eso me ven con menos energía Conversen Conversen gente No se preocupen Segura dice Se ve como un juego bueno ¿A cuánto está? Si te refieres al anterior A ver Déjame ver Déjame 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 ir a la tienda de Steam Para ver A cuánto está Black Skylands Está muy bueno Bueno Como dije Ahorita se inicia el juego Y lo primero es esta nave de aquí Simulation Systems Activa Ok Ya Interesante Y justo ahorita se están haciendo bulla No sé si se escucha bien Online Ya Ah Ya entiendo como va 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 Wow Manual reinicio Interesante Me parece interesante El detalle Ok Están haciendo Perdón No sé si escuchan Pero los vecinos Justo hoy día Se decidieron por Hacer Ay Es como que Ese manejo O sea O sea El utilizar El manejo Para triangular Está súper difícil Pero al mismo tiempo Se siente muy bien Es como que Debo ir Calmado Calmado Freno Voy acá Es muy difícil Está difícil Está difícil Está difícil Controlar Y acostumbrarme Segura Dice Buena mecánica del juego Sí Wow Esto está bestial Es como que Debo ir De poco en poco Utilizando Utilizando No Ya la cagué Ya la cagué Ya la cagué Ya la cagué A ver No, 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 no Está súper difícil O sea Lograr controlar Es que Ahí la curva Se me va muy lejos Eso Ah Está muy bueno Este juego Es como una especie De juego De puzzles Pero sin ser puzzles What Ya Ya Ay Dios Me voy muy allá No No No! 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 Necesito más velocidad. No! 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 Casi! 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 Ahí está! Casi! 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 Me mandan horitas. Horitas mismo. Tienen que enviarme. Mensajes del gabacho. Lo cual no es muy. Placentero. Voy a tomar un poquito más de agua de agua. Primer detalle. Bien. Es como hago aquí. Sé que debo ir para acá. Y eso sí. Eso sí. Eso! A la primera! A la primera. Eso estuvo bastante bien. Estuvo bastante bien. Eh. Eh. No pensé que era tan jodido. Ay no, no, no. A ver. Sería así. Ah. Eso. No. Ok. Está muy bueno. Siéndome sincero. Está muy bueno. Solo que se me hace difícil. El sistema de las maestras. Ay dios. Ya. Ya lo estoy dominando. Bueno. Segura dice. Que difícil. Es con el mouse. O solo teclado. Eh. Es con las dos. Yo estoy con ASDOV. ASWD. Y con el mouse. Y bueno. Está. Está la cosa difícil. Ay dios. Bueno. Vamos ahí. Tres. 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 Lo que se va. Nios. No, no. Tres. A ver, y si voy así, es que debo girar, casi, tal vez es más rápido, nooo, nooooo, Fue veinticuatro intentos. Una vellita. No, no voy a hacer asistencia, yo se que lo voy a lograr. Que fue lo que hiciste lo ultimo vez. No, no voy a hacer asistencia. 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 Hermoso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nada enemiga? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Qué? 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 ¿Qué fue eso? ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo con mi cabello todo necio. Y yo digo que me están atacando. Al parecer. Ya. Bueno. ¡Ah! ¡Miren! Tryina offline. Ya me fue la vez. Es que está difícil Si ven la línea Mientras más velocidad Ay Dios Voy a hacer lo siguiente Ahora me afecta la gravedad del planeta Interesante Tan cerca Pero tan lejos Ok, está muy bueno el juego Me estoy divirtiendo demasiado Ok Esperen No Me mataron Ok Al parecer hay enemigos en este juego Lo cual, o sea, mi pelo O sea, si ustedes me vieran la vida Me indigna a veces mi pelo Y especial que hoy día probé un nuevo shampoo Pero todo se va a la chingada No sé Mi cabello Está muy raro Podría peinarme Y me peino Pero Yo y mi cabello A la siguiente voy a usar el sombrero furro mejor Ok Oh Dios No Claro Como película De ciencia ficción típica Para poder escapar de ellos Tenemos que ir por esos asteroides Ay Tan cerca Pero tan lejos Sí Bueno Una más Una más Y cambiamos de juego Ok No El planeta tiene gravedad Y debo salir de la gravedad Ay Dios Debo intentar salir de la gravedad Ah Que bueno Nope Espero que Y me gané un logro Que se llama Nope Uy Pfff Uy Esto es muy jadida Ah Ay Que interesante Es como que Tengo que conseguir una curvatura De tal forma En que no me choque con esta nave No me choque con esta No me disparen Oh Dios Y también Que el warp Sea hacia arriba Porque si no Cuando haga warp La otra Es ir Ok No fue de mis mejores ideas Pero O sea Este Este detalle De la Gravation Estoy agarrando Demasiada inercia La chingada madre Ay Ay Dice El papu Dice Estoy pendejo Estén mis últimos puntos No te preocupes Los recuperarás Ay Dios Este juego Está jodido No No Regreso Regreso No 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 tan regresado A ver Puedo dejar que la misma gravedad Ay Dios No No Ahí está el warp Ahí está ¿Qué? ¿Qué? A ver Porque Esto es lo que debo hacer Es Utilizar la misma gravedad Del planeta Darme la vuelta Y Te ha jodido La otra Puedo volver a intentarlo así Pero viene la otra Nada Y dice Pues me vale Ay Dios Ah Se me metió un talo al ojo Ay Dios Ah Se me caen las pestañas Ay Dios mío Creo que voy a utilizar El El gorro Furro Furro Mismo Pero Ay no Cuando Sea un stream Furro Que lo amerite Ay ¿Ya vieron la presentación De Pokémon? Creo que voy a hacer así Dejar Que me lleve La gravedad Del planeta No 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 Sí Tenía otros 150 puntos Bueno Estoy enojado Porque me quedé sin puntos Espera ¿Estás enojado Porque te quedaste sin puntos Usando otros puntos? Ok Ah Ok Está buenísimo Este juego El sistema De la gravedad Lo hace tan bueno Y tan interesante Es como un juego De puzzles Básicamente En el que Definen tu gravedad A ver Les voy a dar un battle royale Que parece que se lo merecen Ay que Dios Dios Y un anuncio Mientras cambio de juego Ok Está 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 muy Muy bueno A ver Vamos a ver ¿Cuál era el siguiente juego? El siguiente juego Era Fly Punch Eso Fly Punch Vamos Vamos a ver ¿Qué tal Está este jueguín? Eso voy a salir De este Suena fuerte El Punchis Punchis De ese otro juego Ahí está Así se ve Perfecto Muy bien Voy a tomar agua de agua Y voy a bajarle un poquito El volumen Porque si no Me cruje el copyright Aunque no está tan fuerte El juego Así que Nivel 0 Back Bueno Vamos a jugar local Arcade Normal Shin Es como Un Majin Buu Hecho con un corazón Armoire Armoire Groobliss Shelly Wingle Buya ¿Qué pedo con estos personajes? Tren Tengo miedo Yeto Yeto Lord Kang Bob A ver ¿Con quién vamos? Es muy raro Vamos con Groobies Cosplay Dark Groobies Necesito conseguir Dark Groobies Como el Mortal Kombat Solo que no sé Cuáles son los botones Ahora qué ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Es como Ahora sé lo que sienten los personajes De Dragon Ball Pero es tan colorido Todo Que no entiendo Ah Es como Un pierdo No me lo dijeras ¡Qué bueno! Ay no Ese Ah No ASD Qué raro Es ASD Espacio ¿Qué pedo? No sé ¿Qué está pasando? Ay esto es muy estúpido Y me encanta Ah 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 Este es muy japonés Siendo sincero Ah 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 Es muy Es muy Esto es muy estúpido Ah 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 Muy bien Ah 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 No, no, no Ah 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 ¡Qué mierda! ¿Espera, es una sandía? ¡Me ganó un round! ¡El hijo de perra! ¡Ah! Debo intentar ganarle ¡Es la cosa más rara! Y el teclado es muy confuso ¿Este? Es un buen juego Party Game ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Qué hijo de su... Estoy perdiendo Y no sé por qué me encanta ¡Ah! Contra CPU Voy a jugar uno fácil Porque no... Vamos a jugar con Shelly ¡Hola Daniel! ¡Hola Elko! ¿Qué tal? Estoy jugando aquí un juego Que ni yo mismo entiendo bien ¿Qué es? Este es como un juego de peleas Me siento como en Dragon Ball Pero con monos muy raros Hola señor Elko A ver, a ver Ahora soy Shelly Me voy contra el Culebras ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Le acabo de dar con la Con el cráneo Ok No No Podría haberlo bloqueado No lo logré No Casi me ultea El hijo de la chingada Hijo de la No Que bueno Que bueno este juego Maldita sea Toma Ahí me enfiló el hijo de la chingada Ahora si te voy a partir tu mandarin en gajos Estoy on fire Toma En serio Este juego Es más Dragon Ball que varios juegos de Dragon Ball que he visto Toma pito Dios Este juego Este juego es de esos juegos Esos party games Que quisiera jugar así con bastante gente Toma Ay Dios Ay Dios Ay no 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 Perdí Mierda Este es como el Smash Bros O sea Vamos Cuéntenme Que 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 Acontece Por sus existencias Es un Smash Bros Dos Dragon Ball Al parecer Es tan del goce Mierda Hijo de la Au No Ay Dios No voy a bajar que me orille Soy ya tengo power Toma ¿Por qué no se muere? Toma Hijo de la La fallo Oh Que Oh Dios Oh Dios Que divertido Maldita sea Toma Ay no Ay wey Ay wey No No Le hice muy rápido No No Ay Mierda Chale Ok La perdí Pero Vamos a buscar Otro 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 Personaje Y vamos a jugar Una más Interminaríamos el stream Voy a ir con Yetto Y en CPU No Tengo que desbloquearlos Vamos con el Majin Buu de los corazones Y bajo el mar No, este de la ciudad Con los gatedes y todo eso Es como un Majin Buu Hecho de corazones ¡Ay no! ¡No! Toma hijo de la ¡Ah sin golos y no! ¡No! ¡Qué hijo de la chingada! Ahora sí ya me encabronó este ¡Ay no! Me voy a perder ¡Ay Dios! Es como que debo recuperar Inercia antes de ¡Woo! ¡Woo! ¡Me bajó hartísimo! ¡Mira! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay Dios! ¡Me está haciendo mierda! ¡Ah! 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 ¡Ay! no yo también a dios ya está ya la música tiene tiene ya tiene y allá sonó la canción del open ay wey ah que reñido recuerden si deberían hacer el siguiente dragon ball qué pasó nos equivocamos ay mierda no 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 Pero bueno, Black Island me pareció muy muy bueno, demasiado bueno, es como que me da ese tono, las mecánicas para poder volar la nave, con lo de la administración de recursos y todos los detalles, me pareció muy bueno y el estilo gráfico es muy muy bueno. Luego tenemos el otro, ¿cómo se llamaba este? Un Light Dot, el hecho de la gravedad y lo de girar, básicamente lo de la nave y el impulso que tienes que todo controlarlo y mantenerlo bien, también me gustó bastante, es un juego de puzzles utilizando ese concepto de la misma gravedad en el espacio, porque un mal cálculo de gravedad de verdad te puede pasar algo así en el espacio, pero bueno. Y por último, Fly Punch Bomb, Fly Punch Bomb es lo mejor, es lo mejor, o sea, los otros juegos están buenísimos, pero este es demasiado divertido, es gameplay puro y duro, no, no, como se dieron cuenta no soy muy bueno, pero está muy bueno el juego. Ay, qué cool, está demasiado bueno este juego, ya saben, vayan, vayan, díganle a la gente. Y me encanta, me encanta la música, me encanta la música del juego. Vamos a ver quién está en este momento, a ver, vamos a ver, vamos a ver si alguien está en la misma que yo, está transmitiendo algo. Pues, a ver, veamos, ya, hay un juego, hay alguien que está jugando juegos de terror, vamos a llevarlo, se llama Rotten Meat Kraken, no sé. Vamos a darle right a él, y no sé, vayan a darle mis saludos, díganle que es genial, que me lo encontré por casualidad y eso. Así que, bueno, gente hermosa y maravillosa, espero, espero que les haya gustado este bello stream de juegos indie. Ya saben, esto va a estar en mi canal secundario de YouTube, así que, bueno, vayan a verlo, vayan a agarrarlo, vayan a estar en eso. Así que, como dijo Don Viruta, cada uno toma su ruta, y aquí se despide Daniel Cazé. Nos vemos, chao, ja, ja.